¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y comenzando un nuevo mes, prácticamente comenzando una nueva temporada, vamos a darle el día de hoy al BGC. Así que les traigo este equipo que el representante principal pues es Naganadel, este Pokémon que puede hacer muy buen daño. Ya saben que pueden usar el código, díganme nada más cómo les va en caso de que lo usen y en la descripción tienen los datos de cada Pokémon. Ahora, les platico un poco del equipo Naganadel, la verdad es que puede hacer mucho daño, por eso lo tenemos también con Vidaesfera. Lo tengo con Air Slash para poder hacerlo Dynamax y poder hacer un Max Airstream, lo cual nos va a subir la velocidad. El Heatway pues evidentemente puede golpear a ambos, nos sirve también por ejemplo para Mechagross por ejemplo. Y bueno, Dracomiteor hace muchísimo daño y el Slush Bomb en forma Dynamax nos va a subir el ataque especial. Luego se viene Cresselia que nos puede ayudar contra los equipos que sean de Trick Room principalmente. Nos puede ayudar también aplaudiendo con el Helping Hand para darnos más fuerza. Y un Ally Switch para que no nos golpeen al Pokémon compañero. Después está Urshifu que lo tenemos evidentemente con el Focus Sash, nos puede hacer mucha utilidad. Soccer Punch para prioridad. Wig Blow pues aunque nos intimiden es crítico. Regi Drago que la verdad es muy bueno porque pues bueno, Naganadel le puede dar el busteo con el Max Airstream del Air Slash. Lo vamos a bustear, el Dragon Energy golpearía primero y de esta forma pues haríamos muchísimo daño. Si no nos conviene sacar a Naganadel pues tenemos a Reyeleki con el Electroweb para bajar la velocidad y que Regi Drago también golpe bien. Y pues bueno, también poner el campo de planta con Rillaboom. Tener el Fake Out y poder hacer un buen daño con prioridad. Espero que te guste el equipo y vamos a darle. Bien, vamos a ver la primera batalla pero antes la pregunta del día es ¿Qué opinión tienes de la temporada anterior en general? Dime en los comentarios si te gustó pues bueno, el tema de los Pokémon que se utilizaron nuevos, en general la temporada, le cambiarías, le agregarías algo. Tu opinión en general pues me es importante, te voy a leer en la parte de abajo en los comentarios. Ahora aquí vamos a comenzar con Urshifu y Reyeleki porque creo que se viene una posibilidad ahí de este Dragapult junto con también esta roquita que puede hacer ahí un surf para bustearse la velocidad. Es una combinación la verdad muy, muy útil pero también muy conocida. Entonces trataríamos aquí de evitar, vamos a ver si se puede evitar que el Colossal pues sufra ese surf para que no le aumente la velocidad y que no le active el weakness policy. Entonces vamos a dejar en la parte de atrás a Naganadel y a Regi Drago a ver si alcanzamos a usarlos. Y pues bueno, si podemos bajarle la velocidad, hacer un Soccer Punch también con el Urshifu hacia el Dragapult o hacer más bien también un Bolt Switch nos puede llegar a servir. Vamos a ver qué empieza mi rival, de igual forma tiene ahí ese Polygon que puede hacer algún Trick Room tal vez porque tiene Glastrier. Vamos a ver cómo empieza, se viene la primera de las batallas del mes, espero que les agrade. Muchísimas gracias a todos los que van dejando la manita arriba, muchas gracias por su apoyo y vamos a darle todo otro mes aquí para traerles este tipo de contenido. Y mi rival saca, ah precisamente ahí está el Colossal con el Dragapult, algo predisible pero de todas maneras aunque tengamos a estos dos Pokémon no quiere decir que pues bueno tengamos totalmente la ventaja. Vamos a aventarnos un Soccer Punch por si acaso y me voy a aventar un Electroweb, espero no fallar pero la verdad es que no quiero hacer un Bolt Switch porque no quiero cambiar. Yo creo que ese Dragapult puede ser Focus Ash, aquí se protege el Colossal lo cual está bien, digo yo no le encuentro ningún problema. Le pudimos haber hecho un Close Combat porque evidentemente él no se puede proteger. Se viene aquí ese Electroweb que probablemente pues bueno esté rompiendo aquí el Focus Ash de Dragapult. Se viene un Will-O'Wisp que falla y Urshifu, excelente, prediciendo ahí bien, pues bueno Urshifu esquivando más bien. Ahora podemos hacer un Wick Blow en caso de que nos intente volver a quemar pero la verdad es que lo dudo. Creo que mi rival pues al nosotros ver que tiene Will-O'Wisp tal vez empieza a hacer aquí el Surf. Y si no hace el Surf, si nos intenta quemar, la verdad es que no me preocupa tanto porque mientras este Colossal no obtenga ese boosteo, creo que no hay tanto tanto peligro. Así que vámonos con lo mismo pero vamos a hacer ahora sí el Bolt Switch porque creo que podemos llegar a cambiar, ya lo podemos hacer porque ya rompimos el Sash, ya vimos que se protegió en el turno anterior el Colossal. Entonces vamos a guardar a Regelec en la parte de atrás. El Colossal se hizo G-Max así que vamos a ver qué es lo que hace y a quién estaría atacando. Bueno, puede venirse tal vez, no sé, un movimiento de fuego o algo por el estilo. Ahí está el Urshifu atacando, muy buena predicción ahora en donde no caímos en la trampa de pensar que nos iba a hacer otro fuego Fatuo. Le bajamos buena cantidad al Colossal ahí, lo cual está excelente. Y vamos a sacar aquí a nuestro Naganadel por si acaso nos intenta hacer un movimiento de fuego. Creo que pues lo podemos aguantar bien, un movimiento de roca, evidentemente sí nos haría buen daño. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Un Max Flare, ahí está, y va para Urshifu, ok. Entonces, pues bueno, Urshifu de todas maneras aguanta, aunque no hubiera aguantado pues tenía el Focus Ash, así que estuvo muy bien. Bueno, tuvimos suerte en el primer turno, porque evidentemente esto se hubiera cargado al Urshifu. Aunque creo que de todas maneras con el Soccer Punch le hacíamos buen daño al Dragapult, creo yo. Ahora, probablemente se venga, no sé si un Fake Out o un Grassy Glide por parte de Rillaboom. Y vamos a hacer Dynamax aquí a nuestro Naganadel golpeando. Puedo hacer un Max Airstream, aunque no veo mucha ventaja en hacer eso, porque no necesito ser tan rápido, creo yo. Vamos a aprovechar que mi rival ya puso el Sol y vamos a aventarnos un Max Flare. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Si nos hacen un Grassy Glide, nos intentan hacer un Fake Out ese Rillaboom, pues bueno, no nos va a pasar absolutamente nada con nuestro Urshifu. Naganadel yo creo que fácilmente se lo podría cargar y quise optar por el Max Flare solamente porque está el Sol. Si no estuviera el Sol, evidentemente, pues me serviría tal vez más el Max Huss de tipo Veneno. Vemos aquí que nos cargamos definitivamente a este Rillaboom, lo cual está excelente. Nos vamos a bucear nosotros la parte de la velocidad. Entonces, pues bueno, esto nos puede llegar aquí a servir. Se viene un G-Max Volcalit que va para Naganadel, creo yo. Sí. Se va para Naganadel, no nos quita tampoco la gran cosa. Pero, pues bueno, vamos a ver si no se muere Urshifu con el efecto secundario. Se me hace que igual y sí se cae. Lo cual, sí, sí se va a caer. Lo cual, la verdad es que no está tan mal. No me preocupa tanto el hecho de que se haya caído Urshifu, porque puedo sacar tal vez aquí allá a mi Regidrago. Puede ser una buena opción para empezar a atacar con todo, con Regidrago. O lo puedo dejar al final, pero... Vamos a sacarlo. Vamos a sacar aquí al Regidrago. Vamos a poder ver si podemos una de dos, dependiendo de qué Pokémon tenga. Que es Zapdos, ok. Si era un Pokémon más lento, haría un Max Hoose, lo cual le aumenta el ataque especial a Regidrago. Pero, como es Zapdos más rápido que Regidrago, me voy a aventar mejor. Es que el Max Airstream no le pega a ninguno de los dos con tanta fuerza, pero sí me interesa que Regidrago tenga el boosteo en la velocidad. O puedo protegerme. Puedo protegerme, lo cual creo que está bien. Y hacer aquí un Max Airstream, lo cual le va a aumentar la velocidad. Y en el siguiente turno puedo aventarme, ahora sí, el Max Hoose. En caso de que sobreviva, ya depende de ver qué hacen. Vamos a golpear al Zapdos. Creo que el Zapdos, pues bueno, puede ser quizá la mayor amenaza que podamos tener. De todas maneras, Rey LX se puede cargar fácil al... Se puede cargar fácil al Colossal. Vemos aquí, le bajamos de todas maneras buen daño. Le hacemos buen dañito. De hecho, yo creo que hubiera estado mejor un Max Hoose, la verdad. Le hubiéramos bajado buena cantidad. Pues de todas maneras, se viene un Hurricane que pudo haber fallado mi rival porque está el Sol. Entonces, convenía más hacer el Max Hoose aquí, definitivamente. Pero bueno, nos atacan, nos van a cargar a Naganadel, lamentablemente. Pero creo que tampoco hay mucho problema. Porque nosotros ya nos aumentamos la velocidad con Rey y Drago, lo cual va a golpear muy bien. Aunque nos haya bajado poca vida, nos recuperamos un poco con el campo que dejó Rilabu. Así que podemos hacer un Dragon Energy, lo cual va a golpear muy bien. Y de todas maneras, Rey LX puede hacer también una muy buena cantidad de daño a cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Así que creo que a fin de cuentas, Naganadel hizo buen trabajo al cargarse también al Rilabu. Al bustear a su compañero Rey y Drago, vamos a hacer un Bolt Switch para no fallar a este Colossal. Se va a proteger Zapdos, lo cual estuvo excelente porque el Bolt Switch fue para el lado de Colossal. Que no sé qué tanto importe el hecho de golpearlo. Yo creo que de todas maneras, nos lo hubiéramos cargado al Colossal sin problema. Sin la necesidad de ese Bolt Switch se me hace. Además, también tenemos el objeto que aumenta el ataque de los tipos Dragón. Así que, pues bueno, tenemos una excelente vida. Hacemos buen daño, nos cargamos ahí al Colossal. Y aunque nos hacen un poquito más de daño, creo que no pasa nada. De todas maneras, tenemos buena cantidad. Ya solamente queda Zapdos. Y podemos hacer aquí otro Bolt Switch con el Dragon Energy. Dragon Energy o Aishin Power. La verdad, creo que da igual. Creo que da lo mismo. Y cancela la batalla. Claro, ya no tenía nada que hacer aquí mi rival. Ganamos la primera de las batallas. Muy bien, vamos a comenzar esta segunda batalla. Un poco peligroso el hecho de ver ese Togekiss. Nos pueden aventar un Follow Me, probablemente. Un Fake Out por parte del Raichu. Pero creo que la combinación Naganadel con Rey y Drago está bien para comenzar con todo aquí. Porque si ese Togekiss comienza, podemos hacer un Max Huss. Para que no nos haga ningún Follow Me ni nada por el estilo. Vamos a hacer un buen daño. Y con Rey y Drago, pues atacaríamos bien. Prácticamente a cualquiera. Incluso a los tipos Acero que tiene mi rival. Aunque lo resistan, si hacemos un Max Huss, vamos a bustearnos. Depende también de que comience mi rival. Porque tal vez si empieza con Durant o con este Thundurus. Nos convenga más hacer un Max Airstream. Así que... Probablemente una estrategia de mi rival pueda ser Follow Me, Dragon Dance. Con este... Con este Dragonite, puede ser. O Fake Out con Raichu más Dragon Dance. No lo sé. Pero bueno, vamos a empezar así. En la parte de atrás, Reyeleki y Ushifu. Creo que están muy bien. Ahí está. Vamos a comenzar esta batalla también. Mi rival, pues bueno, al no tener nada como para Trick Room, no es necesario sacar tanto a Cresselia. Es más que nada para esos equipos que pueden llegar a colocar un poco más el Trick Room. Veamos con qué comienza. Es Thundurus y Durant. Ok. Mi Naganadel es el más rápido de aquí. Y es la ventaja de tenerlo como tímido en lugar de modesto. Entonces, vamos a hacer nosotros... Vamos a hacer un Max Airstream. Podría hacer un Max Flair hacia este Durant. Pero como tiene atrás un Heat Run, no sé si lo vaya a predecir. Así que mejor vámonos con el Max Airstream. Nos subimos la velocidad y hacemos un Dragon Energy. Que lo está regresando. Y precisamente ahí está el Heat Run. No debía yo de hacer un movimiento de fuego por parte de Naganadel. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace también el Thundurus. A ver si se hace Dynamax también. Porque, bueno, si nos perjudicaría un poquito si se hace Dynamax. No le bajaríamos tanta, tanta vida. Pero tampoco es como que le bajemos poco con un Dragon Energy. Uy, no lo hizo Dynamax. Haz un Swagger. Ok, tiene Prankster entonces. Es el de la habilidad con Prankster de Bromista. Nos va a subir el ataque aquí. Espero nada más que no se me golpee este Regidrago. Se viene un Max Airstream. Lo cual va a golpear aquí al Heatron. Haciéndole buena cantidad de daño. Lo principal es que nos subimos la velocidad. Aunque al ver que este Thundurus es Prankster. Pues tal vez no importa tanto la velocidad. Pero, pues bueno, de todas maneras. No te golpees Regidrago, por favor. Ahí está. Perfecto. Si viene un Dragon Energy. Yo creo que si no es Sash este Thundurus. Nos lo cargamos. Perfecto. Nos cargamos al Thundurus. Le dejamos muy, muy, muy poca vida al... Aquí al... Al Heatran. Y pues bueno, ya tenemos la velocidad. Lo cual nos sirve. Si se viene otra vez el... Bueno, no. Esto X. Iba a decir. Si se viene el Durant. Le podemos hacer ahora sí un Max Flare. Así que vámonos con un Max Hus. Y yo creo que mejor me aviento un Ancient Power. Porque hay dos opciones. Dragon Energy para cargarme a Heatran. O mejor el Ancient Power para cargarme. O al menos intentar cargarme a este Togekiss. Lo va a hacer el Dynamax. Yo creo que a Togekiss. Sí, es Togekiss. Por la Pokebola creo que es Togekiss. Entonces, si acaso yo me cargo al Togekiss con un Max Hus. El Ancient Power se va a cargar de todas maneras al Heatran. Si no me lo cargo voy a golpear al Togekiss. Y lo voy a terminar tumbando a él. Espero. Y pues bueno. Por eso me fui por la segura, digamos. Si viene ese Max Hus. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos. Uf, un excelente daño. Súper eficaz. Le bajamos muy buena cantidad de vida. Nuestro Rey y Drago va a atacar primero. Pero recordemos que tenemos la confusión. Si no se golpea, creo que lo podemos tumbar. Creo yo. Porque súper eficaz. Más el habernos busteado. Tal vez sí, sí nos lo cargamos. No estoy tan seguro. Pero nos golpeamos. Uf, lamentablemente. Lamentablemente. Si viene un Max Airstream que nos va a cargar a Naganadell. Seguramente. No sé si eso fue un crítico o no. Pero nos hace muy buen daño. Creo que no. No fue ningún crítico. Nos tumban a Naganadell. Y pues bueno. Lamentable el hecho de habernos golpeado aquí. Si no le hubiéramos bajado más vida. Si viene un Earth Power. Que yo creo que lo hizo porque iba apuntando a Naganadell. Si viene un crítico. Aquí sí. Uf, cosa que le sirve. Pero bueno. Vamos a sacar a Rayeleki. Que para eso también está. Togakiss. Aunque se haya busteado. La velocidad. Pues bueno. No. No es más rápido que Rayeleki. Vamos a hacer un Electroweb. Vamos a hacer. Pues un Ancient Power. Con las mismas. El mismo pensamiento que tuvimos el turno pasado. Nos cargamos aquí. Ahí está. Si hubiera sobrevivido al revés. Pues bueno. Nos cargábamos entonces al. Al Hitran. Cosa que le dejamos muy poca vida. Se nos quita la confusión. Como le bajamos la velocidad. Y nosotros conservamos el más uno. En Rey y Drago. Atacamos primero. Nos cargamos también al Togekiss. Y hacemos un Double Kill. Aquí. Lo cual nos posiciona bastante. Bastante bien. Pero bueno. Le queda solamente un Pokémon a mi rival. Que es Durant. Lo cual. Pues bueno. Creo que no hay tanto problema. Vamos a hacer aquí un Bolt Switch. Y vamos a hacer un Ancient Power. No tiene caso hacer un Dragon Energy. Cancela la batalla. Claro. Ya no tenía absolutamente nada que hacer. Y volvemos a ganar aquí nosotros. Muy bien. Última de las batallas. Con un Regirock. Un Regirock que puede ser peligroso. Posiblemente pueda ser una. Pues una posible. Dynamax de mi rival. Ahora. ¿Con quién podríamos comenzar? Se ve un poco peligroso. Si empezamos con. Con Naganadel Rey y Drago. Pero bueno. La verdad es que también nos puede servir. Pero creo que. Es. Mejor. Si empezamos con Naganadel y Urshifu. Porque nos puede ayudar. A subir la velocidad. Si hago un Max Airstream. Hacia. Cualquiera de los Pokémon de mi rival. Podemos subirle la velocidad a Urshifu. Esto nos va a servir. Podemos atacar más fácil al Dragapult. Y con eso. Pues bueno. También tumbarnos a diferentes Pokémon. Urshifu. Creo que está bastante bien aquí. Vamos a meter a ellos dos. Rey y Drago. Lo dejamos en la parte de atrás. Cresselia. No es necesario. Porque. Pues bueno. No hay tanto Trick Room. El único lento. Es este. Regirock. Y Rilaboom. Evidentemente nos puede servir. Para este. Para este Regirock. Nos sirve también para su. Tapufini. Así que vamos a ver. Con qué comienza. Pero creo que Urshifu. Se posiciona. Pues muy bien. Aquí. Y la combinación. Con la Ganadeo. Pues también nos puede servir. Vamos a ver. Cómo empieza mi rival. Anwen. Y pues bueno. La idea. Como dije. Si es necesario. Hago Max Airstream. En el turno 1. Para darle la velocidad. A Urshifu. Grimmsnarl. Dragapult. Ok. Grimmsnarl. Con Dragapult. Lo cual. Digo. Creo que estamos en una situación. En la que todos nos podemos cargar. A todos. Prácticamente. Dragapult. A Minaganadel. Minaganadel. A su. A su. Grimmsnarl. Al ver que el Grimmsnarl. Tiene el Frisk. La verdad es que yo le doy información. Sobre mis objetos. Pero él también me está dando información. Haciéndome saber. Que. Pues bueno. No tiene Plankster. No va a poner las pantallas. Ni nada por el estilo. Vamos a ver si Dragapult. Es el Pokémon que las coloca. Si es defensivo. Si nos ataca. Pero en caso de que nos ataque Dragapult. Pues podemos nosotros. Hacer un Quick Blow. Lo cual creo que le bajaría. Buen daño. Vamos a ver. Y el Slush Bomb. La verdad es que le bajaría. Muy buena cantidad. Al Grimmsnarl. Igual nos puede aventar. Un Fake Out. Pero solamente tiene una opción. Y se lo hace. Al Urshifu. Así que. Le vamos a atacar aquí. Hace un Like Screen. Lo cual va a reducir. Nuestro ataque especial. Pero creo que de todas maneras. Le podemos hacer. Buen daño al Grimmsnarl. Ahí está. Casi nos lo tumbamos. No. Lo envenenamos. Excelente. Lo envenenamos. Lo cual nos ayuda. Pero. Lo malo. Es que no obtenemos el busteo. Porque lo tumbó la. El envenenamiento. Entonces. Pues bueno. Lamentable. Pero bueno. Nos lo cargamos. No pasa nada. Ya vimos lo que iba a ser este Pokémon. Ahora se viene Cartana. Que Cartana puede ser peligroso. Nosotros tenemos un Heat Wave. Pero creo que. De momento. No lo debemos hacer todavía. No me quiero apresurar. Porque está el Like Screen. No creo que me lo tumbe. Así que. Vamos a hacer un Max Airstream. Directamente a Cartana. Y vamos a hacer también. Pues un Close Combat. No creo. Porque probablemente. Se venga un Reflect. Por parte del Dragapod. Prefiero aventarme un crítico. Para que con esto. Pues bueno. Atravesemos. Entre comillas. Esas. Pues estas pantallas. Y le hagamos ahí. Como quiera un buen dañito. No quiero. Hacer un Close Combat. Que a fin de cuenta. Si mi rival lo hace. Dynamax. No le baje tanto. Y me baja a mí las defensas. Y pues bueno. Si hace un Reflect. Todavía le bajaríamos menos. Aunque sea súper eficaz. Hace Dynamax. Creo que. Si es esa Cartana. ¿Verdad? Se me hace que si. Esa Cartana. Y si. Efectivamente. Esa Cartana. Lo cual está bien. Nosotros vamos a atacar primero. Le vamos a dar el boosteo. A nuestro Urshifu. Por lo tanto. Urshifu va a ser el segundo a atacar. A menos que obviamente. El Cartana se proteja. Uy. Dragapod con un Dragon Darts. Pensé que se iba a aventar un Reflect. Lo cual. Bueno. No le quita tanto a Urshifu. Pero. Si le baja más vida a Mina Ganadela. Aunque de todas maneras. Aguantamos bien. Se viene aquí. El Max Airstream. Que va para Cartana. Evidentemente. Pues bueno. Tiene ahí. Una combinación. Entre que Light Screen. Le ayuda. Para soportar. Pero tampoco tiene. Muy buena defensa especial. Así que es un daño. Pues. Pues bastante bueno. Quick Blood. Que con un crítico. Lo dejamos en un buen rango. Tal vez para cargárnoslo. En el siguiente turno. Un Max Airstream. Que va para Urshifu. Lo cual. Evidentemente. Nos va a tumbar. Pero. Lo bueno. Es que nosotros tuvimos. Un boosteo. También. En velocidad. Así que no nos ha superado. Ahora. El Dragapult. Evidentemente. Sigue siendo más rápido. Que nuestro. Naga Nadel. Él. Entonces. No me conviene. Sacar al Rey y Drago. Aquí. Porque me puede aventar. Otro Dragon Darts. Para ambos. Lo cual. Pues bueno. Haría muchísimo daño. Así que. No me conviene. Definitivamente. Vamos a sacar. A Rillaboom. Y. Lo que puedo hacer. Es un. Grassy Glide. Para quitarle un poquito de vida. A este Dragapult. Y. Pues ahora si. Puedo aventarme. Un Max Flare. Creo que en el rango. Que está. Con todo. Y Light Screen. Y si tuviera. Acaso. Un chaleco a salto. Tal vez. Si como quiera. Nos lo cargamos. Por la debilidad. Un x4. Así que. Vamos a tener. La prioridad. Con el Classic Glide. Con nuestro. Rillaboom. Vamos a ver. Que hace el Dragapult. Si se avienta. Otro Dragon Darts. Que creo que. No me tumba. A este. Naganadel. Me lo dejaría. Con muy poca vida. Pero creo que. No me lo tumba. Ahora. Hacemos ahí. Un buen dañito. Se viene otro Dragon Darts. Y. Ahí está. Resistimos. Con Naganadel. Excelente. Que bueno. Que no fue. Ni un crítico. Ni nada. Por el estilo. Vamos a hacer entonces. Un Max Flare. Al ser nosotros. Más rápidos. Ahora si. Se viene contra este Kartana. Y nos lo cargamos. Naganadel. Excelente. Y lo bueno. También aquí. Es que. Nos cargamos al Kartana. Vamos a tener el boosteo. Como quiera. En la velocidad. Que precisamente. Para eso. Me gusta también la velocidad. Porque pues bueno. En este caso específico. Me está sirviendo. Porque en el siguiente turno. Voy a ser más rápido. Ya que este Dragapult. Lo cual le puedo aventar. Pues un movimiento. De tipo. De tipo dragón. Lo cual evidentemente. Me servirá bastante. Entonces. Aunque yo no haya hecho el Airstream. Obtengo el beneficio de la velocidad. Y pues bueno. Superamos en velocidad al Dragapult. Ahora. Se viene un Rotom. Que no es como que tenga mucho que hacerle a Naganadel. Él tiene dos opciones. Yo me voy a cargar. Creo que definitivamente al Dragapult. Vamos a hacer. Para no arriesgar. Para no arriesgarme. Me voy a aventar. Me voy a aventar un Grassy Glide. Con Rotom. Vamos a bajarle ahí. Un poquito de vida. Creo que de todas maneras. Rotom no le puede hacer tanto. Al. Al. Rey y Drago. Que tenemos en la parte de atrás. Así que. Pues bueno. Como que el Rey y Drago. Tiene el Ancient Power. Lo cual evidentemente. Nos sirve. Nos cargamos definitivamente. Aquí al Dragapult. Y vamos a ver. Que hace. Este Rotom. Que ya está totalmente. Solo. Y pues bueno. Debe de hacer un Overhit. Si quiere. Tumbarse al Rillaboom. El Thunderbolt. Evidentemente. No le hará mucho. Y si hace un Overhit. Pues. Se le va a bajar. De ataque especial. A su Nasty Plot. Lo cual. Pues bueno. No le va a servir tanto. Porque. Podemos hacer otro Grassy Light. Que no lo va a tumbar. Pero luego con un Slush Bomb. Ya nos cargaríamos al Rotom. Así que. Pues bueno. Desde el momento. Que le cargamos al Dragapult. Con nuestro Naganadel. Mi rival ya la tenía totalmente perdida. Porque como dije. Podía atacar a Naganadel. Pero ahí estaban los otros dos. Podía atacar a Rillaboom. Pero estaba Naganadel con. Con Rey y Drago. Así que. Creo que no hay tanto problema aquí. Vamos a atacar. Y a darle con todo. Grassy más Slush Bomb. Y con eso debería de caer. Vamos a ver. Que tanto le bajamos. Pues. Vamos a ver si tiene. No. No tiene. No tiene. El Citrus Berry. Un Slush Bomb. Que. No nos lo cargamos. Lo envenena. También el Naganadel. Lo envenena. Sobrevivimos a la Videsfera. Nos hacen un Thunderbolt. Que se va a terminar cargando al Naganadel. Lo cual la verdad es que. Pues bueno. El envenenamiento. No importa tanto. Hubiéramos ganado como quiera. Supongamos que no lo envenenamos. En el siguiente turno. Un Grassy Glide. Se tumba al Rotom. Así que. El envenenamiento no importa. Pero me da risa que haya envenenado. A dos Pokémon del rival. Que buena suerte tuvimos aquí. Y ganamos también. Esta batalla. Que no usamos al Rey y Drago. Pero si a Naganadel. A los Pokémon del rival. Excelente. Así que. Pues bueno. Hemos empezado bien. La temporada de diciembre. Espero que continuemos así. Acuérdate de dejarme tu opinión. De la temporada anterior. Yo te voy a estar leyendo. Dando corazoncitos. A los comentarios. Si no estás suscrito. Pícale aquí en el botoncito. Estamos en un nuevo mes. se vienen muchas estrategias, muchos videos competitivos, individuales, BGC, bla, 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 bla. Así que espero que te agrade, que tengas excelente tarde y hasta luego.